buenos días buenas tardes buenas noches puerto rico a pie en el día de hoy estoy en un lugar bien particular y está ubicado en el pueblo de toda baja mucha gente piensa que esto le pertenece a cataño o piensan que es parte de bayamón pero no esto le pertenece al pueblo de toda baja y estamos hoy en islas de cabra isla de cabra lugar precioso tiene un área de recreación mucha gente viene aquí a pescar a tirar y esquí tiene miradores tiene una vista para el viejo san juan terrible preciosa así que nada vamos a comenzar a caminar isla de cabra lugar bien bonito este miren aquí la entrada y vamos a comenzar la acostumbrada caminata aquí en isla de cabra de cabra tiene mucha mucha historia voy a contar ahí un par de datos le voy a dejar la información como siempre hago personas que le interese buscar un poquito más de información pues pueden hacerlo pero baja la información en relación a el de cabra y lo primero que hay que recalcar miren que vista preciosa tenemos allá de panorama de fondo tenemos allí al morro tienen que cosa bonita si lo pueden veras yo me voy a acercar un poquito más a la orilla para que ustedes vean pueden ver información este que les voy a mostrar aquí es el puente el fuerte de san juan de la cruz y en un momento dado el de cabra pues tenía fue una posición estratégica al momento de si ocurría alguna invasión pues poder darle su pol a tanto al morro y se entraba por estar y por eso no era un área estratégica al momento de entrar los barcos entonces nos veamos amor por aquí para que vayan viendo y tenemos un poquito más de información a ver qué interesante dice imagínese un soldado español destacado hace aquí hace 350 años su trabajo era defender la entrada de la bahía de san juan y la boca del río de bayamón de ataques enemigos pero con el paso de los años ningún enemigo llegaba agradecido temían esta tarea los soldados sólo podemos especulares carecemos de diarios que nos digan cómo ellos se sentían el fortín san juan de la cruz comúnmente llamado como el cañuelo era más que una batería de artillería era un era un fuerte rodeado de agua diseñado para sustentar una guarnición por muchos días poseía tronera aberturas para hacer cañones y podía acomodar hasta 200 militares aunque típicamente cerca de una docena estaban estacionados aquí miren qué interesante miren ahí la ilustración de cómo fue en un momento dado y quiero que vean esta área aquí miren qué interesante miren todo esto qué bonito está mi gente este es otro lugar que usted tiene aquí de acceso para disfrutar con la familia aquí tenemos aquí otra ilustración dice fuego cruzado españa construye el fortín a su derecha llamado san juan de la cruz o el cañuelo para crear un fuego cruzado mortal por los cañones del castillo san fredipo del morro en el lado opuesto de la bahía que fue lo que les comenté anteriormente entonces dice la lectura imagínese que usted es el capitán de un buque inglés cerca del año 1640 y debe intentar entrar a la bahía de san juan y atacar a la ciudad para mantener su distancia de los poderosos cañones del morro usted podría tratar de navegar por este lado de la bahía pero la artillería del fortín de san juan de la cruz lo esperaba para detenerlos o sea que estratégicamente era una pues un fortín que estaba con la intención de que cuando usted entrara a la bahía pensando que iba a poder atacar a la ciudad en este caso donde está el fortín del morro pues iba a ser atacado por la parte de atrás o sea que usted no iba a tener forma de defenderse porque iba a estar en un fuego cruzado como dice la lectura miren que bonito está esto aquí había un leprocomio voy a intentar llegar hasta donde está el leprocomio leprocomio, porque ustedes saben que en aquel momento, principios del siglo pasado la lepra era una situación, una enfermedad bien terrible en ese momento y este, miren ahí el fuerte voy a moverla acá para que vean más cerca y entonces pues con la intención de alejar las personas de la comunidad pues entonces los traen aquí porque esto es un islope y vamos a mirar aquí está cerrado pero es muy interesante lo que ven aquí, me están caminando por estas áreas que lo vayan viendo esto pero antes lo voy a construir para evitar que el oleaje pues ¿verdad? entre con mucha agresividad y daño el área pues esa área que ven ahí es catáña esa área que están viendo ahí es catáña es vacaldía ahí al fondo no sé si pueden apreciar ahí la vacaldía uno de los tanques era un molino pertenecen a la vacaldía también acá atrás y entonces acá tenemos el viejo San Juan oh eso ahí miren que precioso el viejo San Juan y este sería todo ahí le cabrón pero vamos a caminar por ahí para que vean cómo está cómo está el ambiente la vuelta es de aquí 360 para que vean dónde estamos ubicados y le digo mire ahí está el fuerte donde estábamos ahora y le estoy aquí mostrando para que vean qué sitio más bonito tiene un costo de estacionamiento de 4 dólares por vehículo no por persona por vehículo pero mire qué bonito mire la gente por ahí sombrita corriendo fresquito pasándola bien y esto es lo que usted tiene aquí este tipo de ambiente tranquilito usted viene aquí compartido en familia las casetas no no vi ninguna regulación para ocuparlas entiendo que si está vacío usted se mete ahí porque sus cositas de lo contrario aquí hay un montón de árboles mire lo voy a mostrar aquí para que vean usted se pone esta casita aquí mire el background que usted va a tener usted va a tener el background ahí de toda la bahía de San Juan el morro mire qué espectacular mire qué bonito aquí pueden ver toda esta área miren qué bonito está es la caseta que le digo y vamos a dar una vueltita por arriba para que sigan viendo toda esta área caminito por aquí voy a seguirlo miren qué bonito está está debidamente ahí con sus ajokines y vamos viendo toda esta área lo bonita que está precisamente yo siempre hago mención de mi señora madre ¿verdad? situaciones que lo transcurrieron ahí de vida y hoy estoy grabando este video pero no es un día fácil para mí hoy es domingo 14 de agosto y un día como hoy mi viejita falleció decidí pues con mi esposa irme por ahí para la calle para tratar de pues de de tratar de aliviar este dolor pero la tengo presente cada día no hay un día de que ya me haya abandonado que ya me haya dejado de pensarla y lo que ha pasado por esto que lo he comentado en otras ocasiones pues saben a lo que me refiero pero vamos a dejarnos de tristeza y vamos a disfrutar miren aquí hay un área donde hay un mirado un centro de actividades muy bonito miren que vista preciosa quiero que usted vean ya estamos ubicados y esto está bien accesible accesible para todas las personas que estén aquí en la isla y los que vengan por ahí a disfrutar pues también pues pueden pasar a la casa les comenté que solamente hay un costo de 4 dólares por vehículo no por persona usted viene aquí estaciona baja sus cositas tiene ahí playa y lo más brutal es ese panorama esa parte de atrás usted ve todo esa bahía de san juan con el morro mire mi gente no tiene no tiene precio caminito que voy voy a mostrar aquí está el centro recreativo no sé si está en funciones porque es domingo este de parques nacionales sé que María causó estragos allí en esta área ya lleva muchos años de que sucedió por el 2017 pero usted sabe que a veces la burocracia gubernamental a veces ha sido un dinero y hay que hacer mil gestiones para para poder utilizarlo miren que bonito está miren los cuatro arenas de estacionamiento usted pararse aquí y poder ver ahí miren de aquí se ve la fortaleza y aquí se ve plantas plásticas y aquí yo puedo ver el morro y toda toda esa entrada a la bahía esto es precioso aquí de verdad que es precioso es como le digo mire aquí está la gente compartiendo aquí a pasarla bien y este lugar como bien le mencioné anteriormente pues tiene mucha mucha historia relaciona a los españoles tenemos historia relaciona a leprocomia y todas esas situaciones que ocurrieron a principios del siglo anterior y a finales de de 1800 donde todas estas situaciones vamos a ver acá para que vayan viendo toda esta área y vean el compartir de la familia porque usted viene aquí usted va a ver ese compartir de la familia va a ver todo este ambiente miren que bonito se ve todo todo el mal como antes antes ante todo lo que está pasando aquí la gente compartiendo la familia pasándola bien esto es lo que tú encuentras allí miren esa área mucha gente ahí ahorita me voy a mover para allá para que vayan viendo toda esa área pero es precioso es precioso que es este día miren aquí lo que estaba mencionando de lo de María esta caseta la número 11 con los vientos y el agua que entró hasta acá las marejadas esa área ahí pues cayó ahí esto de niño y toda esta plataforma miren ahí al fondo que hay una boya no sé si esto fue con el paso de María que llegó hasta acá una de las bollas que está en la entrada de la bahía de San Juan y mirenla aquí aparentemente pues con el paso de María el viento marejadas bien fuerte pues llegó hasta acá miren a Dolejo no sé si pueden ver allá se ve un un velero está bien precioso por aquí caminando para que se iban viendo toda esta área aquí también hay un cuartel de la policía si no me equivoco aquí es donde los policías practican algunos polígonos ellos practican ahí los ejercicios con sus armas de fuego etc etc por eso es otro lugar bien interesante pero miren que bonito que está todo esto por aquí voy a mover acá porque quiero ver si puedo llegar a lo que le dicen en el leprocopio lo que fue la estructura para que usted vean toda esa área ahí y después voy a hay un mirador pero vi que el mirador está que sufrió daño y me han reparado todavía y se puede apreciar toda esa área del mirador pero veo que está voy a meter por aquí primero de los carros para que vayan viendo a dónde vamos a llegar les comento que el clima hace mucho sol pero no hay una humedad tan intensa como estaba en los meses de junio por ahí julio que había mucha humedad y entonces pues el sol y esa combinación que ya usted sabe no se cocina por aquí me voyando para que puedan apreciar toda esta área y es como le digo un área histórica pero han hecho unas facilidades para que usted pueda venir aquí disfrutar pasarla bien y está bien bonito pero tiene todo ese panorama les voy a mostrar ya mismo que se ve de ahí la termoeléctrica de palo seco y entonces de aquí se ve también un tasalino y tú ves toda la gente disfrutando con jet ski mira ahí se puede ver una persona disfrutando con jet ski vamos aquí a esta área para que vayan viendo como es toda esta área de aquí de isla de cabra un área de rampa y aquí pueden ver que hay un montón de bueno de plataforma de esta de a los jet ski remolque y les voy a mostrar aquí para que vayan vean que chévere esta otra alternativa para disfrutar mira que bonito esta esta que chévere esta es isla de cabra miren que espectáculo que precioso es vamos por ahí vamos que bonito esta va a ser un 360 aquí para que vayan a estar más ubicados primero que chévere el 4 entonces la gente piensa ah es de cabra eso es allí para no miren todas las facilidades que hay aquí miren todas las facilidades que hay aquí también hay un área de pesca y aquí hay una descripción ¿verdad? este y los tipos los diferentes tipos de especies que se pueden pescar aquí en esta área pero vamos a seguir caminando por aquí porque les tengo que confesar que yo también estoy sorprendido porque yo nunca había llegado hasta esta área en la de cabra siempre me mantenía en la parte de al frente pero no sabía que existía todo esto para acá sí había escuchado el leprocomi que la escultura está todavía ahí pero no sabía que existía toda esta facilidad para los jetpins y rampas para tirarlos vamos por ahí miren que vista más bonita miren que área más bonita esta esa es toda la valla de San Juan una estructura ahí en cemento le digo está está bonito esto está bueno para venir con la familia miren yo nunca había pasado para esta área yo no tengo jetpins pero el que tenga algún tipo de jetpins o una embarcación pequeña pues puede venir aquí y pasarla bien porque está bonito ahí mira lo mejor de todo es que hay estacionamiento hay vigilancia este usted para entrar aquí tiene que pagar como le comenté anteriormente cuatro dólares por vehículo creo que si viene en un autobús esto es enorme son cinco dólares pero paga el vehículo y es el estacionamiento no no es este por persona vamos a vernos por aquí más adelante lo que les comenté aquí están voy a meterle una embarcación creo que interesante aquí están los muchachos midiendo esta embarcación al remolque miren el proceso que tienen ahí como yo lo hago un poquito más un poquito más voy para que a medida que tu vas metiendo tienes que ir acelerando espera que bien yo después conozco de esto el hijo es el que sabe de esto yo no no tengo conocimiento de esto pero ahí ya ellos hay motor derecho hay motor derecho ok ahí me dice que meten el motor derecho y entonces lo meten en el remolque y entonces mira ahí el amigo lo saco aquí interesante yo le voy a ser bien sincero en el tiempo que yo estoy de iniciativa de hacerle estas caminatas por la isla no te puedo negar que he descubierto tantos sitios pero un montón de lugares que no pensé que existían y como dicen hasta en mis propias narices porque mira que que cuantas veces yo he venido desde cabra y entonces pues ahora me he percado de la facilidad que hay aquí y las personas que tienen ya esquí un área completamente segura mira aquí he visto la policía estatal patrullando ustedes saben que le mencioné que hay un cuarto ahora aquí he visto la policía municipal dando ronda o sea estamos hablando que que el lugar está seguro y le digo hay tantas alternativas usted viene tempranido aquí usted ha conseguido un buen buen spot como decimos en castellano usted se ubica ahí con la familia y tiene este panorama le digo a mi lo más que me impacta de irlecabra es que usted a ambos lados tiene dos pinturas dos olegas preciosos que es para uno nada más sentarse con una sillita y pasarla super bien otro mirador que les había mencionado pero veo que las barandas están destruidas y el área donde uno sube ¿verdad? todo ese barandal está pues no sirve veo aquí si me puedo meter por aquí creo que está cerrado sí está cerrado está cerrado la área la cerraron pero ahí arriba hay un mirador fue muy bonito pero no sé si fue de María o es con el tiempo que se ha deteriorado ¿quién iba a pensarlo? en irlecabra espérate si no te has suscrito al canal suscríbete es completamente gratis le das un like o página te suscribes y vas a ver una campanita le das a la campanita cuestión de que recibas constantemente notificaciones de cuando nosotros en Puerto Rico a pie pues subimos video por aquí ya básicamente recorrimos toda esta área de Isla de Cabra como les mencioné les voy a dejar la información en los links o en los loaters para que usted vea ahí lo que le estaba mencionando y venga y disfrute de verdad que vale la pena bueno mi gente yo creo que ya recorrimos la Isla de Cabra llevé ahí para que vean todas las áreas recreacionales como les comenté para que vean esas vistas panorámicas una buena alternativa para llegar a compartir con la familia nada mi gente esto es todo por el día de hoy otro video más de Puerto Rico a pie chao chau 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 ¡Gracias!